Vamos con Pepa, querida Pepa González, nuestra soñadora por antonomasia, que como siempre trae buenos consejos y... Bueno, se intenta, se intenta recomendar cosas agradables o cosas entretenidas, porque la lectura es eso, es entretenimiento, para no aburrirnos y para enseñarnos también muchas cosas. No nos dejas aburrirnos, nos creas adicciones cada viernes. Para que no hacéis malos hábitos. Bueno, pues hoy os traigo un libro de Ana Alonso, se titula Los colores del tiempo. Me gusta muchísimo la portada. La portada es ideal y el título es precioso y cuando os cuento un poquito el argumento vais a entender lo del título. Hay que contar que Ana Alonso, aunque es de Terrassa, ha vivido gran parte de su vida en León. Pues ya me gusta mucho más. Claro, y la historia se desarrolla, digamos que se inicia en un pueblo de Barcelona, porque la protagonista Adela trabaja en una fábrica textil, pero luego viene a Valladolid después de la guerra. Todo está ubicado después de la guerra, ¿vale? De la guerra civil. La guerra civil nuestra, así la posguerra. Entonces se traslada desde allí a Valladolid, de Valladolid a León capital, ella es maestra. Entonces está en un cole dando clase. La directora la coge un poco de tirria, la inspectora, y la destierran, digamos, a un pueblo de León en la montaña de León. Entonces ahí, ya sabes, en la época aquella de la posguerra, el control que tenía toda la gente de los nuevos, a ver cómo eran y tal. Entonces ella quiere hacerse un lugar en esa... Tiene una hija, está muy controlada tanto por el cura, que en aquella época era una institución. Entonces ella quiere vivir. Al final vuelve a Madrid, se va para Madrid, y allí conoce a gente muy interesante como Gloria Fuertes, como Federica Monsenio. O sea, se va relacionando ya con gente, con mente más abierta. Es un libro, de verdad, que aprendes mucho de esa época y de esas mujeres que tuvieron que luchar tanto para ir haciéndose un hueco. Bueno, eso nos ha tocado a todas. Claro, por eso los colores del tiempo. Independientemente del momento. Sí, el pasar de una época en blanco y negro a pasar a unos colores. Bueno, pues ese es el color que le tenemos que poner al fin de semana, esa recomendación de Pepa. Sí. Y, ¿qué pasa esta tarde? Pues esta tarde hay un señor, hay un señor que es operador de cámara, que es compañero nuestro, que a mí me encantaría... Ay, pero si es que, claro, el realizador ya estaba, esto previsto, yo no me estaba dando cuenta fijándome en Pepa, pero ya está ahí para sacar a José María Lebrero. José María Lebrero. Es el escritor, que no es el primero ni el segundo. No, tiene ya como 12 libros. Tiene como 12 libros, efectivamente, y es un amante de lo que hace, un vocacional. Esta tarde va a estar en la librería, en el sueño de Pepa, en la Plaza Mayor de Valladolid, a partir de las 6 de la tarde, para la gente que os apetezca conocerle, charlar con él, que os cuente un poquito sobre su último título, su último libro. Se titula Las aventuras de un enclenque inmortal. Anda, un librerito majo que el título. Enclenque inmortal. Bueno, luego ya él nos lo va a contar. Así no se nos olvida. No nos se nos olvida. Entonces, quien le apetezca, pues esta tarde puede pasar un rato con él allí en la librería. Pues yo creo que hablamos en su nombre que el que pueda se acerque al sueño de Pepa, a la librería de Pepa, para asistir a la firma. Eso sí, la terna, ¿no? Vamos con la terna, los más leídos. Los más leídos. Venga, vamos a ver si nos sorprenden, porque... No, no nos sorprenden, hay que decir, sorprenden porque llevábamos muchas semanas con los mismos, pero ahora mismito esa es la idea. Ken Follett. Claro, Ken Follett, un libro... Carmen Mola, lógicamente, seguimos con La bestia. Y Últimos días en Berlín, que es el finalista. Muy bien. Bueno, pues Los planetas, el finalista... Y encima es que hay de todos los géneros, o sea, está genial, ¿eh? Pues ahí están, y el último trabajo de Ken Follett. Así está la terna en esta semana y vemos lo que ocurre el próximo viernes. A ver, yo creo que estará así. Gracias, Pepa.